Maestro, necesito un milagro Tan forma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Y estoy tratando de enterrar mi alegría Intenta ver mis sueños cancelados Lazar escuchó tu voz Con aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Tan forma hoy mi vida Hazme un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera No, mi vida Hazme un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame El aplauso Impresionante lo que hiciste Mirá, mirá lo que tengo así todo pelopiel de gallina Vos cantás con tu papá, con tu mamá, cantás en una iglesia Sí ¿Dónde? ¿Con tu papá, con tu mamá en una iglesia? ¿En dónde? Con mi papá y mi mamá ¿En tu casa? También en la iglesia En otros lugares también Qué lindo Bueno, Lea, ¿qué opinás? No puedo creer la poca edad que tenés Y lo conectada que está con el texto de la canción Por ejemplo, eso me impresionó mucho Es muy emocionante Me parece que cuando alguien tiene una fe y cree en algo Todo lo que hace se potencia Y se exterioriza de esta manera Con respecto al canto estrictamente Obviamente es muy chiquita Es muy afinada para ser chiquita Me parece que estamos ante una futura gran, gran artista Así que te felicito, Emily Gracias Seguí para adelante ¿Te quedaste contenta? Sí ¿Salió todo? Sí Muy bien, Nacho, ¿qué opinás? Hola, preciosa Hola Seguro que los días que tú cantás en la iglesia La gente debe quedar tan impactada como hemos quedado nosotros Estoy segurísimo de eso Y si hay alguien que de repente tiene alguna duda Acerca de la fe que hay que tener o no O de esos milagros de los que tú hablabas Seguramente que escuchándote a ti Esa gente terminará de convencerse seguramente De lo que estás diciendo y lo que estás cantando Yo no creo que te quieran dejar ir de esa iglesia Van a querer que te quedes ahí cantando por mucho tiempo Mucha suerte para este concurso y a seguir adelante Gracias Muy bien Nada, ya nos mató, ya nos mató su look Se tiene que secar las lágrimas No, 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 nos mató su look vestida así divina A ver, mostrate, mostrate Es una princesa con esta aquí Disparate, no te deseo mostrar una vueltita Mostrale a todos qué linda que estás Mi amor Con ese tul abajo de la pollera No puede más Aparte como súper preparada ese peinado Pero lija, divina, así como preciosa La verdad que una ternura, esa sonrisa que tiene No, no, dejaste a todos impactados Porque aparte sos muy chiquitita Y eso claro, potencia todo Porque la verdad que cantaste afinado Cantaste con sentimiento No voy a volver a repetir Pero la verdad que lo has hecho muy, pero muy bien Y aparte sos un bomboncito Te felicito, Emily Gracias Muy lindo Te voy a hacer una pregunta rapidita Ya veo que vos decís que es muy importante Tener a Jesús en tu corazón ¿Qué es lo que más has aprendido De lo que te ha enseñado Jesús? A ver Ahora que se acerca, que pasó la Navidad Que Jesús es el que hace todos los milagros Y hay que creer siempre en los milagros Sí Todos tenemos que creer que siempre pueden ocurrir milagros Sí Muy bien, fuerte el aplauso, Emily Muy linda como cantaste Muchas gracias Muy bien,esti